Supongo que porque muchas veces me he llegado a plantear si yo misma estoy loca, o sea esta es una pregunta que yo creo que me hago yo y que se ha hecho todo el mundo en algún momento de su vida. La obra surge sobre todo en el encierro, durante el encierro, durante la pandemia, porque yo acabo precisamente encerrada en un hospital al inicio de la pandemia de la COVID y en aquel momento me piden que escriba cosas como nos pidieron a mucha gente, que hiciésemos arte sobre el tema, que intentásemos superar el momento, pero yo fui incapaz e investigando sí que es cierto que empecé a investigar sobre otro gran confinamiento y surgió esta historia de las Alpetriers donde encerraron a todas estas mujeres. La dolencia mental ya se sabía en los tiempos de Charcot que iba a ser el gran problema del futuro y ahora mismo estamos viviendo como las dolencias mentales y además yo lo veo mucho como profesora en la universidad. Vienen muchos estudiantes que han sufrido este shock, este trauma brutal que fue la pandemia y que vienen con verdaderos problemas mentales. Entonces es algo con lo que me encuentro día a día, me parece que es muy importante hablar de esto. He estado más de un año, un año y pico investigando y ha sido creo que el peor año de mi vida, por eso he hecho una comedia, porque me he estado recorriendo casi todos los hospitales psiquiátricos y leyendo cartas de enfermos mentales. Estuve en la Salpetrier, pero estuve también donde estuvo encerrada Camille Clodel, que la encerró su madre y su hermano lo permitió porque tenía relaciones que no estaban bien consideradas en su momento. Era una mujer bastante libre y luego tenía un principio de manía persecutoria, eso es cierto. He podido acceder a todos sus informes médicos porque además están expuestos. Me he sentido como una voyer viendo todo todo aquello, viendo el historial médico de un artista como puede ser Camille Clodel. He estado también en el hospital donde estuvo encerrado Van Gogh, pero él era hombre y pudo entrar y salir con más facilidad y allí lo que se exponen son sus cuadros, no su informe clínico. Esto te hace pensar cómo se nos ha desvalorizado, no voy a decir desde que el tiempo es tiempo, no es así, es desde un momento determinado de la historia. Y para mí hacer esta función es volver a revalorizar a las mujeres y a todas aquellas personas que han sido consideradas afeminadas, porque no hubo solo histeria entre mujeres. Charcot es el primero en decir que la histeria es también de los hombres. El problema es cómo se representa la locura y qué es lo que asociamos a la locura. Y eso tiene que ver con lo que entendemos tradicionalmente con lo femenino. Leyendo las cartas, por ejemplo, que recopila Rafael Huertas sobre los enfermos mentales, son testimonios de estas enfermas y de estos enfermos, la mayoría se quejan de que ni siquiera tienen ropa. La gente los ha dejado allí y han tirado la llave, como digo yo, y no han vuelto. Y entonces estas cartas, que son cartas que nunca han llegado a los familiares, son terribles porque mandan esas cartas con la esperanza de poder salir en algún momento. Y claro, tú cuando las lees sabes que esas personas no van a salir porque esas cartas ni siquiera han sido mandadas. Entonces, ¿cómo ha sido este año? Ha sido un año bastante horroroso porque manejar todo esto no es plato de buen gusto, no es fácil. Me ha hecho plantearme bien en qué investigaciones me meto próximamente porque claro, no ha sido sencillo. Pero poderlo transformar, poderle dar luz, poder hacer un espectáculo divertido, creo que es una forma de honrar a todas esas víctimas y además de transformar algo que fue terrible en algo que es bello, que es hermoso. Gracias por ver el video.